nos vamos a españa donde la verdad es que han pasado muchas cosas además con el foco sobre box algunas incluso divertidas como como vamos a ver ahora nos vamos a lo que es la primera la primera noticia vamos a orihuela no recordemos que allí ha pasado no una otra más no otra pelea de box más box es un chiringuito los ediles del partido se dan de baja con fuertes críticas pues bueno estamos viendo que en valencia no donde por cierto el sector está habiendo toda una desbandada por parte de box es decir está habiendo un constante conflicto en la comunidad valenciana con los ediles de box y con la formación en este caso esto afecta a asunción a niorte y jose garcía es colano que ya se habrían dado de baja de su afilación a escola no posiblemente os suene porque no sé si recordáis un concejal de box muy friki muy tradicionalista que juró el cargo por dios y por españa con un crucifijo en la mano y diciendo viva el rey y va españa ya sabemos este señor por dónde va no cuáles son sus afiliaciones pues bueno esta gente que es tan autoritaria lo que no sabe es que está en un partido e incremento autoritario y que no es el que va a mandar vale que le van a mandar desde arriba entonces esta gente se sorprende y claro no sabe exactamente lo que ha ocurrido y de repente pues bueno se ven fuera del partido o se ven con grandes problemas porque box es una estructura totalmente centralizada y vertical en la que 45 personas dirigen el destino del resto y quien no quiere se va afuera no pues bueno como sabéis box tiene una estructura en valencia que además pues bueno está dando está siendo muy renqueante porque 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 bueno tienen mucha gente que está intentando salir del partido que no le ha ido mal con muchas críticas gente dimitiendo una cosa que está pasando en toda la comunidad valenciana vaya sorpresa que no hayáis oído nada es como es como si los medios estuvieran escondiéndolo no pues bueno así nos vamos a origuela no donde vamos a ver a los concejales asunción aniorte y josé garcía escolar o ediles en origuela que ha pasado con ellos bueno estos concejales uno de ellos que he dicho antes que seis famoso no porque apareció con un corte fijo en la mano jurando el cargo por dios y igual españa y por el rey no este discurso fascista que estaba claro que nos decía quienes eran pues ahora ya se habrían dado de baja no además han hecho pues bueno un duro comunicado en redes informando del porqué pues bueno qué ha pasado vale pues bueno ha pasado lo de siempre lo que aquí llevamos denunciando tanto tiempo box un partido jerárquico totalmente vertical donde las decisiones aquí no hay primarias ni hostias es decir la dirección central decide quiénes irán en las listas y además en este caso no es un tema de listas sin un tema económico boxes que exigió al grupo que mandase el dinero del grupo municipal a la dirección central mal esto es muy grave porque aunque la ley lo permite porque hay un párrafo inteligible de la ley que te dice que puedes enviar dinero de los grupos municipales al partido esto se escribió por una petición si no equivoco del pp que empezó de acepto por supuesto y que nadie ningún jurista sabe exactamente interpretarlo bien porque de verdad son dos o tres frases una explicación muy amplia de la ley y luego dos o tres frasitas porque este dinero es una subvención que da los ayuntamientos para el funcionamiento del grupo municipal el grupo municipal lo forman los concejales de ese partido en el municipio es decir en este caso si en origen habían dos pues este dinero es para los gastos de trabajo ojo nada irse a comer o de cena sino ni contratar a la gente sino pues necesitas necesitas fotocopias necesitas alquilar un despacho necesitas pagar un seguro necesitas pagar abogados ese es para eso es este dinero un dinero estrictamente municipal que está haciendo box pues en virtud de esta ley que os explicado antes teniendo no no todo el dinero de los grupos municipales me lo mandas vale gracias a este sistema en box según uno de los últimos datos tenían la dirección central 8 millones de euros y en cambio las 52 cuentas provinciales de box tenían 400 mil euros no se imaginaos el nivel de absorción centralista no del dinero de madrid que luego box se reparten entre ellos porque este dinero no sabemos qué está pasando con ellos justamente opaco ni siquiera si lo están cobrando es decir yo me imagino que en muchos casos a mejor abascal tiene un sueldo de 100 mil euros porque es como representante público pero a lo mejor tiene otro sueldo de 80 mil euros que cobra el pecho ahora el partido porque esto lo define entre 45 personas no una cosa que existo decía otro partido yo no me quiero imaginar que pasaría si si podemos vale o si izquierda unida le pidiera todo el dinero los grupos municipales de trabajo y que se lo mandasen a madrid para que los gestionas en ellos vale pues de esto no se oye nada en ningún sitio vale que ha pasado pues bueno esto te digo como lo que está pasando en valencia no es una cosa aislada sino que además está hablando en todas partes es decir un caso muy llamativos del concejal de box por valencia vicente montañez vale y el portavoz jose gosalvez que denunciaron que desde el partido se estaba intentando pasar a los grupos municipales facturas y gastos relacionados con las sedes y locales que no tienen nada que ver con ellos una buena vergüenza que esto no se investigue estamos diciendo que box hizo facturas falsas o que no tenían nada que ver y se intentó cobrar al grupo político de valencia y todo grupo dijeron pero esto no tiene nada que ver conmigo de hecho también en talón decirle oye mándanos todo el dinero a la dirección central y dices y este concejal dijo no 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 vamos a hacerlo pues bueno pues se lo van a cargar no y nada así es un poquito lo que ha pasado no además de eso pues bueno también lo que estamos hablando es del nuevo candidato por box a origuela que es manuel mestre que lo que va a ser pues bueno es básicamente pues un fiel escudero de lo que diga box en box central no de hecho este tío es el que en 2019 ya puso a un sobrino suyo como candidato vale es misógino un embustero el otro día no sé si recordáis una polémica de un concejal de box que dijo que no queremos que ir en el montero le enseña a nuestros hijos a meterse el dedo por el culo o una barbaridad de éstas era este tío el de orihuela el que van a poner ahora como portavoz vale porque para box lo que importa es que le es que les obedezcas no es decir de que de que tú hagas lo que te dicen desde desde el partido y bueno que seas todo lo salvaje quieras no entonces la señora está en orte al red al marchar se ha dicho que el partido no es el enchufe y el amiguismo si además es un partido cuyo programa para las municipales no dice nada que se ha valido para nuestra ciudad bien porque no para españa bien porque no tienen ni idea de ser reales de orihuela recordemos que box presentó el mismo programa electoral para toda españa una una puñetera vergüenza y es increíble el poco eco que tienen todas estas cosas en fin los dos concejales estos se han marchado muy disgustados no por por lo que ha pasado por lo autoritario que es box a nosotros hace un poco de gracia no el tema de que esta gente no sabe dónde está metiéndose no o se pensaba que a lo mejor iban a mandar ellos no es un tema también diferente bueno más vale tarde que nunca como se suele decir así que está bien que se vayan y que hagan esta crítica lamentablemente nos tememos que box va a seguir con su estrategia de no trabajar ni siquiera presentan un programa e intentar absorber todo el dinero de los grupos municipales para que vaya directamente a la dirección central yo me quedo con con la frase de con las críticas que le han hecho de tildando lo de chillón misógino y embustero palabras que usa asunción a lo largo de cómo actúa cuando se confronta con el candidato o sea es que en fin es que poco más que añadir yo quiero quiero recordar que desde 2019 casi la mitad de los concejales que tiene box en todo el estado español han dimitido presentado sucese se han retirado los han expulsado es decir ya no están en el partido ya no están en su cargo o sea que es una es un dato bastante bastante revelador de cómo funciona a nivel interno box y bueno muchas de las críticas que han señalado estos militantes es que hasta para publicar un comentario o hacer una publicación en facebook parece que tenga que pasar por la dirección central no que lo tiene que aprobar una de alguna autoridad superior además ubicada en madrid no y como todo va para madrid y como todo todas las exigencias evidentes de madrid es decir como hay una estructura enormemente vertical donde abascal lo decide todo con el rabo o sea es que todo lo contrario lo que se supone que es una democracia interna dentro de un partido político que además en principio la ley te exige que un partido tenga democracia interna que tenga mecanismos democráticos entonces cada reforma tenemos un artículo por ahí donde además analizamos cómo funcionamos a nivel interno y como las sucesivas reformas y cambios que ha ido haciendo el partido a nivel interno se han traducido en un mayor autoritarismo y un mayor poder para la cúpula central que prácticamente absorbe todos los recursos y lo decide todo pero bueno claro tú me dices estudio pero claro que qué van a hacer si no pero mucha gente ingenua imagino pues no no se lo imagino de esta manera y ahora empiezan a ver las consecuencias y más todavía en elecciones donde la cosa se habrá puesto bastante bastante dura pero bueno esperemos que le siga pasando y que al final esto no deja de ser la consecuencia de cómo funciona un partido de extrema derecha efectivamente efectivamente pues bueno una vez dicho esto ahora vendrá tamames a reorganizar el partido arreglado pues pues sí a mejor pues a lo mejor también lo hacía mejor no a mí me hizo mucha gracia el corte este que les hizo en el congreso no de que él sabía que la mayoría de votantes de box conocían el cambio climático y que esperaba que se formasen esa parte estuvo muy bien dentro del esperpento generalizado que fue todo aquello